¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el doctor Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y en esta ocasión tuve oportunidad de charlar con el padre Jaime Gutiérrez Gutiérrez, canónigo de la Catedral y quien además es un personaje importantísimo para la historia de nuestra ciudad. Creo que más de alguno habrá visitado o conocido la explanada del Rosario, este lugar donde el Papa Juan Pablo II celebró la Jornada de la Juventud, aquel emblemático 8 de mayo de 1990. ¿Se han preguntado quién diseñó este hermosísimo espacio sagrado? ¿Quién diseñó este templete o explanada? Pues por eso es que charlé con el padre Jaime Gutiérrez para que nos comparta esta maravillosa historia y su experiencia al ser él quien diseña lo que hoy conservamos como uno de los tesoros más hermosos de nuestra ciudad. Que esto sirva para que podamos aprovechar al máximo nuestros grandes regalos que gente del pasado nos ha legado para poder seguir disfrutando. Así que comencemos con esta charla con el señor canónigo Jaime Gutiérrez Gutiérrez. En lo de la explanada del Papa, en ese tiempo yo era encargado del arte sacro y bueno, había terminado de hacer la casa Juan Pablo II precisamente en su honor. y bueno, en el grupo que tenía para la explanada, me invitaron a colaborar y a mí fue el que se me ocurrió en ese tiempo poner las dos culturas, las dos culturas, la colonial, la virreinal y la cultura indígena. Entonces la base que recibe el templete es a manera de una simulada pirámide y la fachada, una fachada de capilla doméstica, estilo virreinal. Igualmente pensamos en los mártires, que era lo que más renombraba y orgullecía la iglesia de San Juan, sus mártires en el tiempo de la cristiada. Y por eso en el remate tenía una corona para expresar a Cristo Rey. Y también el remate tenía un adorno multicolor, estilo de los adornos indígenas, para resaltar la piedad tan típica de San Juan, que este tipo de adornos se usaban y se siguen usando para el 15 de agosto de cada año. Así es de que colaboré igualmente en la escalinata que pareciera por donde subió el Papa y en la montículo y todo lo hizo el arquitecto Guzmán, pero siempre me pedía opinión y reconocía lo que podía ayudar. Realmente yo no fui el que hizo el diseño, pero que sí influyó muy fuertemente en la simbología y en los elementos.